Bueno, pues... Eso es veneno Anda, un álbum Venga, ¿la más ayuda? Mira, la más ayuda 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 Gracias, Matri, el servicio de recogida Muchas gracias, hombre Perros a mi estado Hombre Parece que esté lloviendo No, son todas las piezas que están Tú miras alrededor Las caras de estrés de la gente Este ya había salido en algún concurso Pero no me acuerdo cuál Muchas gracias Muchas gracias 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 Oye, Lola, has dado un besito para la gracia? Venga, besito. Vamos, vamos, vamos. Sí, hace muchas cosas. Y también sabe posar. Lola, mira la cámara. Mira la cámara. Gracias She, 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 she... She, she, she. A ver. No, porque la dejamos. Eso ha salido en el vídeo. ¿Has visto? Sí, es que te doy momentos trending topic para los vídeos. Sí, sí, a mí me aumentan los suscriptores por ti, ¿no? A mí me aumentan los suscriptores por ti. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Han visto? ¡Ves que rápido así! ¿Quieres a la punto 7? ¡Sí! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Tan tan tan! Casi es de Aníbal. el papá. Casi le he tirado el móvil y me mata. Deja de ser mi amigo. Mira, ¿ves? Esto está sobre la noche. Bueno, pues mira, yo creo que esta es tuya. Gracias. 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 A ver, ya puedes apuntar. ¿Ve? Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte a mi canal, Alejandro Arias Puzzles, para saber cuándo publico nuevo material. Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales. Saber que he publicado el libro La Fiesta del Puzzle, donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos.